El básquetbol o simplemente básquet es un deporte de equipo que consiste básicamente en introducir una pelota en un aro. Nació como respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva que se pudiera jugar bajo techo durante los meses de invierno en el norte de los Estados Unidos. Al profesor canadiense James Nismith le fue encargada esta iniciativa en el año 1891. Se inspiró en un antiguo juego de su infancia que consistía en intentar dar con una piedra a un objeto situado sobre una roca. Entonces colocó unas cajas de frutas abiertas por ambos lados y estableció las primeras reglas de la nueva actividad. En 1892 nació el básquet femenino y se colocó un tablero detrás de las cajas para evitar que los espectadores entorpecieran o facilitaran la entrada de la pelota. Con el paso del tiempo las cestas de las frutas se convirtieron en los aros de metal con la red que conocemos actualmente. En 1928 se convirtió en deporte olímpico y empezó a ganar cada vez más adeptos por todo el mundo. Se crearon instituciones dedicadas únicamente a regular las competiciones. En la actualidad cuenta con una gran difusión y es uno de los deportes con más participantes y competiciones regulares en distintas regiones y países. En los Estados Unidos se disputa la NBA, considerada la mejor competición mundial de básquet de clubes. Mi nombre es Luca Borredón, estoy encargado de la actividad del Prado Español de lo que es el básquet. De chicos de 6 a 14, 15 años más o menos. Nuestro fin es recreativo, tratar de incluir cada vez más chicos. Entonces que entiendan los chicos que es un juego colectivo, que venimos a compartir y de paso aprender algunos fundamentos que son del básquet propio. LATERALES 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 Todo avanza cuando yo voy diciendo más. Listo. Vamos a empezar ahí. Con la línea eso empezamos. Epá, epá. Vamos. Vienen chicos de todos lados, que nos caen chicos. La idea es incorporar chicos que sumen al grupo. Nosotros hemos tratado de esto este año, lo que ha transcurrido este año, formar un grupo de chicos que vengan a disfrutar del deporte y no que vengan a competir o a sentirse mal o a lograr que alguien deje el básquet, sino que vengan a sumar, más que nada. Mi clase la divido, tengo los cuatro días a la semana y la voy dividiendo en fundamentos del básquet. Vengo de clase y hago todo fundamento de pase, otro fundamento de lanzamiento, fundamento de pique y agrego a todas esas cosas como una cuestión paralela lo que es toda la coordinación muscular, que los chicos actualmente es lo que más carecen de coordinación, entonces tratamos de trabajar la coordinación acá desde el básquet. Yo soy amante del básquet, es un deporte súper completo, ya que necesitabas coordinación tanto de las piernas como de todo el tren superior, así que sí o sí necesitas estar coordinado en un deporte muy completo. Es para todas las alturas, por supuesto que al alto nivel necesitas ciertos rasgos físicos para jugar, pero todo el mundo puede jugar al básquet, no necesariamente tiene que ser alto. Por supuesto que el alto tiene algún plus, algún plus más para jugar al básquet, pero no es algo que sea necesario. El ejercicio con una pierna en la B, con una adelante, piso esta, con la otra, vuelvo, vuelvo, una, 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 vuelvo, vuelvo, una, una, vuelvo, vuelvo, si deja el tintería, a velocidad, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!